Tú acabas de hacer algo aquí, que bueno, por eso yo estoy deprimido, porque es que está todo el mundo en contra de Venezuela, digo yo. No, ¿cómo que todo el mundo está en contra de Maduro? Mira, ven acá, tú acabas de hacer algo aquí que es contraproducente para la resistencia. Contraproducente... ¿Qué cosa es lo que ha hecho Malio? Poner las fotos de los muertos. Un muerto. Es un homenaje. No, esto será un homenaje después que liberemos a Venezuela, pero no ahorita, porque ahorita... Pero tú no eres el productor de este programa, tú no me vas a decir a mí lo que yo debo hacer. No, yo te estoy hablando de que... A mí me parece que es una manera elocuente de poner los rostros de los caídos. No es lo mismo decir han muerto 61 que ver las caras de los caídos. Ok. Pero tú no tienes compasión con los muertos. No, yo tengo compasión. No, porque estás criticando a los muchachos. ¿Por qué no criticas a Maduro? Entre los muertos hay tres muchachos muy allegados a nosotros, pero déjame decirte... ¿Por qué no criticas a Maduro? No, yo lo critico. ¿Tú te ensañas con la oposición? Te voy a decir por qué no critico a Maduro. Te voy a decir por qué no critico a Maduro. Porque yo respeto las leyes, las reglas de la resistencia. En la resistencia tú ignoras al régimen. Lo ignoras totalmente. Y lo retas constantemente. Has dicho que no se debe confrontar, que no se debe agredir, que no se debe hablar, que no se debe vivar, que no se debe cantar. Estamos en una guerra asimétrica.